¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, 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 no he visto la tienda. Ah, bueno, está lo mismo que la vez pasada. En fin, vamos a poner al de escuadrones, el de parejas y agonía en hexagonía. Vamos a ver qué tal nos va. Me gusta mucho Agonía en hexagonía porque me ayuda a practicarlo, así que espero que salga. Bueno, pues tocó show de escuadrones. Tengo miedo porque luego esto no sale como yo lo espero. Pero voy a estar tranquila, tranquila. Por ahí se van a ir resbalando algunos compas y espero no ser yo parte de esos compis. ¡Ah, amigo! Que se puede cortar la distancia por este lado. ¡No te creo! ¡No te vayas a resbalar, Chuli, por favor! Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. ¡Perfecto! No me sabía eso de este camino. ¡Mmm! ¡Interesante! Voy a tener los ojos abiertos por otros posibles atajos que se puedan tomar. ¡Eh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Por poco y ahí me... Carigo, acabo de ver como un compas. Se choca con todo el poste. Vale, me voy a ir por este lado. Debería, si sabía que debería de haber un... ¡Brincolín! Bueno, es que no sé si se le diga brincolín exactamente en el juego. Pero... Bien, 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 voy bien. Digo, hice ahí un salto que no era necesario. Pero voy a llegar y voy a ser la primera de mis copas. ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, compis! ¡Ustedes pueden! ¡Yo confío en ustedes! Bien, él está un poco atorado. Él ya casi llega. Y él... No, hombre, está hasta atrás, compa. Bueno, mira. Yo creo que si clasificamos va a ser... Por suerte, porque... Los otros compas... ¡Ay, dónde están! No, este compa está, pero perdidísimo. Está casi al inicio, no puede ser. Y el otro está luchando. Tiene que ir para allá. No, no tengo ni idea de qué están haciendo. Pues a ver si se logra. Bueno, como les dije, con este equipo no se iba a poder. Nunca llegaron. Es que yo de verdad no sé qué es lo que estaban haciendo. Pero bueno, vamos a la siguiente partidita. Bueno, pues tocó agonía en hexagonía. Y yo estoy feliz de la vida. Somos 20 personas, así que... Esto va a estar mucho más que difícil. Sí, 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 sí. Muy bien. ¡Vámonos! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me cerraron el camino. Bien y bonito. Pero bien y bonito. Ay, Dios mío. No, me estoy chocando con todo el mundo. Y hay personas haciendo hueco en la parte de abajo, ¿verdad? Yo supongo que sí. Pero sin duda les voy a hacer huecos aquí para que se vayan cayendo. Muy bien. Sorry. Muy bien. Vale. Se puede. ¡No! No puedo creer que me haya caído así. Vale. Se está cayendo uno. A ver si pronto se cae el otro. Vale. ¡Uy! Menos mal porque yo casi no me quedaba camino a dónde caer. ¡Ay, Dios mío! Lo estoy logrando poco a poco. ¡Ay, Dios mío! Necesito que se caigan otros cuatro. Mira, esas tuvieron ventaja desde el inicio, pero ya se cayeron algunos hasta el infinito y más allá. Sí, sí, sí. Vale. Vamos, compi. Porque de aquí ya no vamos a salir. Muy bien, muy bien. ¡No, no! ¡Woohoo! Dios, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No te preocupes, compa. Tú, don't worry, be happy. ¿Dónde estás? No puedo hacer la cámara hacia arriba. Pero no te preocupes que en cuanto te caigas te vas a ir directito al nivel de abajo. ¡Woohoo! ¡Lo logré! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sorry! Pero aquí gana. ¡No! ¡Párate, párate! Ok, Chuli, vamos a hacer lo más grosero que hemos hecho en esta vida. Abrir huecos, abrir huecos, abrir huecos. Demasiados huecos. Demasiados, demasiados, demasiados. Al menos yo alcanzo a regresar. No, hombre, ya no alcanzo a regresar. ¡No! ¡Uy! 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 Por poco me caigo y se eliminaron cinco, ¿eh? Se cayeron dos a la vez. ¡Ay, Dios mío! Me estoy poniendo muy nerviosa. Bueno, estamos en la final. Somos nueve personas. No te lo puedo de creer que me haya caído de esa forma tan terriblemente terrible. ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué pensó que no lo iba a lograr? Bien. 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 ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, Dios mío! Encima me acabo de cortar el camino de una manera horrible. ¡No, hombre! ¿Cuánto queda? Bueno, todavía queda un poco. Así que... ¡Abrir huequecitos! ¡Los huequecitos! ¡Los huequecitos! Yo no te quería tirar, compa. Pero es que necesito que los que están arriba caigan directo en nuestra trampa. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Te parece bien o no te parece bien? No te preocupes. ¿Te puedes quedar con ese espacio? Vale. De aquí ya no... Ya no podía pasar. Ya no podía seguir. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya hay alguien aquí abajo, verdad? Sí, hay más de una persona. Muy bien. No, estoy siendo de las primeras que se está cayendo. No creo que pueda lograr esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, compa! ¡Ah, con que sí! ¡Si me caigo, te caes conmigo! Vale. A quitar... A quitar... Camino. Lo siento, compa. Lo siento, compa. Lo siento. Lo siento mucho. De verdad, lo lamento. ¡Quítate! Vale. ¡Nos vamos a caer los dos! ¡De verdad! ¿Qué estaba haciendo? ¡Ay, Dios mío! Pues, ni modo. Yo intenté hacer lo mejor que pude y llegar a la final. Creo que estuvo bastante bien. Bueno, pues, tocó show de escuadrones. Estaba nerviosa. Acabo de ver que uno de mis compas se quedó africa. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no puede ser. Encima no puedo voltear a corroborarlo ahorita. Ahora entiendo por qué todo el mundo se viene por este lado. ¿Y llegas más rápido, por decirlo así? Eh, lo mejor hubiera sido irme por el otro lado. Sí, lo sabía, lo sabía. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Dónde están mis compas? ¡Por el amor de Dios, compas! ¿Dónde están? Me voy a ir por acá porque... Se está yendo esto demasiado... De lado. ¡Uy! Listo, listo, listo. ¡Vamos, vamos! Eh... No estoy segura de dónde están mis compis. No estoy viendo a nadie cerca de mí. Bueno, o sea, de mis compas, pues, a eso me refería. Bien, 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 pero... Yo voy a llegar la primera de mi equipo. Muy bien. O sea, sí se están moviendo, pero están re atrás. Pero re atrás. Dios mío. Él es el que más atrás va de todos. Y van casi a la par. Híjole, pues a ver si nos clasificamos porque... No estoy nada segura. Bueno, pues para mi sorpresa sí nos clasificamos. La verdad es que mi compi llegó. Vamos, el último. Literal fue el último. Eh... Dos cosas rojas y tres verdes. Ok. Dos cosas rojas y tres verdes. Dos rojas, tres verdes. Dos rojas, tres verdes. Dos rojas, tres verdes. Dos rojas. Aquí, mero. Sí, sí, sí. Uy. No te puedo creer que se hayan caído dos de mis compis. ¡Ay, Dios mío! A ver... Estoy viendo tres plátanos, dos cosas verdes y un coco. 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 Un coco, un coco Muy bien ¿Cómo es que ese compás solo vio un plátano? Digo, así como duda Ay, Dios mío A ver Cuatro cocos, tres cosas rojas Dos verdes ¿Y por qué hay tres estrellas? Cuatro cocos, tres cosas rojas Y dos verdes 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 Mira, nosotros ya no lo logramos Ya, no No, ya ni ¡Uy! Si nos clasificamos ¿Cómo? Alguien se murió en el último segundo, ¿verdad? No te lo puedo creer ¡Qué suerte! Ay, Dios mío Tengo nervios porque Sinceramente no creo Que esto Salga bien Si ya se murieron dos veces En el show de allá ¡Quítense, pues! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Chuli! ¡Corre! 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 Empújalo, 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 empújalo Es que no sé si se pueda Nadie te agarró, ¿eh? Sí, empújalo, empújalo, empújalo Empújalo, empújalo, empújalo ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Chuli! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me había salido bien! No te lo puedo de creer ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, compa! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me atoré bien feo! Vale, aquí estoy Espérate a que pasen esos Bien, muy bien Se cayó por andar saltando ¡Ay, Dios mío! ¡No, no te puedo creer! Quintos ¿Dónde está mi compa? A punto de clasificarse ¡Todavía se puede! ¡Bien! ¡Sextos! ¡Muy bien! No, no creo ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Es que de verdad! ¿Por qué me están tocando estos? ¡No saltes! ¡Gracias! ¡Ay! No, no, ya Ahora sí que de aquí Ya no pasamos ¡Ay, es que fue el penúltimo También el compa! No te lo puedo de creer Que este es mi cocoroquín ¡Se hizo el intento! Hice lo mejor que pude Estuve llegando de las primeras En todas las rondas En fin Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Adiós! 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 Gracias.